No soy tan inocente Para caer en tu telaraña Intentas enredarme Con toda tu mala maña Ahora te lo advierto De mucho cuidado Oye, sé lo que estoy pensando Te tengo pillado Malupo, malupo Conmigo no se me estruco Oye, me malupo Conmigo no se me estruco Malupo, malupo Conmigo no se me estruco Me di cuenta en un instante Eres un chanchullero, malupo Malupo, malupo Conmigo no se me estruco Siempre vienes con la misma muela Tan bueno ya de chanchullo Malupo, malupo Conmigo no se me estruco A bailar pa' otro la'o Echa pa' allá No se me estruco Conmigo no se me estruco Conmigo no se me estruco Conmigo no se me estruco ¡Calla! 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 Eres truco ¡Namá! Truquito ¡Namá! ¡Eres truco ¡Namá! Y es que tú eres una enfermedad Truquito ¡Namá! ¡Contigo no quiero nada! ¡Namá!